Hace una semana fallecía José María Gael de Líbana, el profesor. El profesor, poco antes de morir, me hizo saber que me dejaba unos cuantos programas grabados. Y yo le dije, ¿qué quieres que hagas con ello? Dice que cuando me muera los pongas. Y digo, pero, bueno, si es lo que tú quieres, yo para mí, fíjate, porque están en todos esos comentarios en cope.es. Pero hoy quiero cumplir la promesa que le hice a Gael de Líbana. Me emociona mucho ahora mismo hablar de la clave económica del día. Y me emociona mucho que esto me lo dejara registrado Gael de Líbana, poco antes de fallecer. La clave económica de hoy, profesor, futuro eléctrico. Copiar siempre se ha considerado como un pecado. Perfilo este comentario mientras examino a mis alumnos y creo que en lo que llevamos de examen ninguno de ellos ha copiado, aunque como siempre es posible que algún genio de la creatividad haya preparado unas chuletas de esas dignas de reconocimiento. Y digo eso pensando constructivamente en el Plan España 2050, que como dijimos, mejor hubiera sido pensar en la España de 2021 o igual en la de 2110, porque hay quien calcula que tardaremos 89 años en volver a los niveles de deuda pública de 2019. En el Plan España 2050 hay puntos ideológicos y muchos otros retos que no se trata de abordar a 29 años vista, sino que requieren de soluciones prácticas con carácter inmediato. La retaíla de asuntos aquí sería la cantinela habitual, pero hay algo que mientras vigilo que mis alumnos se comporten como las damas y caballeros que son, sin copiar, barrunto. Hay países en Europa y fuera de nuestro continente que funcionan más o menos bien, cuyas economías, al margen del bache de la pandemia, progresan y que alcanzan cotas de prosperidad envidiables. El marco político es crucial, el apoyo a la economía privada fundamental, los alicientes para la inversión productiva excepcionales, la preparación de su gente aleccionadora, la alineación entre lo que se enseña en universidades y la realidad económica culminante, donde la formación profesional desempeña una baza decisiva y un largo etcétera de virtudes que proporcionan fortaleza a una economía. Y me pregunto, en pleno examen, si no valdría la pena enviar espías a esos países para que investigaran por qué allí las cosas funcionan bien y luego implantar sus bondades en nuestra querida España.